Música Juntos por nuestro plan educativo municipal Juntos por nuestro plan educativo municipal Juntos por nuestro plan educativo municipal Tus ideas nos inspiran De sus entidades, pero también desde sus proyecciones Un foro en el que la administración municipal La Secretaría de Educación Lideran nuestro plan educativo municipal Y un plan educativo que ha tenido muy buenos frentes hasta el momento Lo primero es la apertura oficial con la Junta Municipal Con los rectores y directivos de las instituciones educativas públicas y privadas Pero que no se ha quedado allí Sino que ha transformado espacios Para seguir pensando las realidades del municipio Y se han tenido intervenciones en todas y cada una de las instituciones Va a cohesionar todas las fuerzas vivas del municipio No solamente educativas Al cohesionarnos va a permitir que al interior de todo el equipo líder Que lo conformamos, que lo vamos a construir Que lo vamos a participar activamente Unifiquemos Unifiquemos un futuro de la educación Para la niñez y juventud de Uruguay Que se incorporen todas las instituciones educativas Ya que se viene implementando Que la gente de las veredas están viniendo todas al casco urbano Y eso es lo que nosotros no podemos permitir De que una escuela, una escuelita en el campo no tenga ni siquiera internet Entonces tenemos que comenzar a crecer Desde lo urbano hacia lo rural Para poder tener una gran calidad educativa en el municipio Directivas de la institución Como personas que están como cabeza Podamos aportar juntamente con la comunidad educativa Que son los docentes Que son los estudiantes, los padres Poder construir para generar una educación integral Para poder promover y estimular esas capacidades y habilidades de los estudiantes Sabiendo que ellos son valiosos Y que necesitamos construir una sociedad con valores y con principios Pero que asimismo sea competente Que pueda tener un nivel académico Que pueda llevarle a un nivel profesional Y que puedan ir superando cada día sus dificultades, sus debilidades Para nosotros es supremamente importante estar en un espacio como estos Porque es un espacio de construcción Es un espacio de pensarnos realmente Cómo nos imaginamos y nos soñamos este territorio desde la educación Es un espacio en el que todos nos comprometemos Porque sabemos que la educación no es responsabilidad solo del Estado Sino que sabemos que la educación es responsabilidad de todos Y que tenemos que tener entornos seguros para nuestros jóvenes y nuestros niños El plan municipal de educación es muy importante porque es el horizonte Es digamos como de donde todos nosotros los profesores podemos tomar ideas Para desarrollar nuestros propios proyectos educativos desde nuestras propias realidades Me parece importante hacer esas construcciones acerca del plan Debido a que debemos de pensar más en el estudiante De pensar cuáles son sus pasiones y sus necesidades Es mirar más que todo qué le apasiona al estudiante Qué le apasiona al joven para potencializarlo Y trabajar en pro de ello para crear ese hambre de educación Esa hambre de querer aprender, ese hambre de ir más allá Estos espacios me parecen muy importantes porque sentimos que tenemos la oportunidad de hablar Que somos escuchados, que participamos, que nuestras ideas son importantes Que tal vez podemos mejorar muchas cosas Tenemos la posibilidad de escuchar cosas que muchas veces no escuchamos de los profesores Acá ellos lo dicen, expresan cómo se sienten respecto a nuestro comportamiento Al camino que está tomando la institución y eso es muy importante Bueno, mirar, enfocar pues sobre las necesidades que hay acá en las diferentes instituciones Como en La Ondita, La Clara y Montañez Y estar bueno, conociendo sobre el avance pues del plan educativo Para todas las mejores, lo que puedan aportar Las necesidades de la comunidad Si se plantea todo lo que se tiene programado y todo Está muy bien y muy interesante para los niños Que a futuro son los que van a ser beneficiados con este programa Muy bien, pues nos tuvieron en cuenta nosotros los jóvenes Pues muchas veces no, como por la juventud no nos tienen en cuenta Me parece muy importante los talleres y las capacitaciones que dan Porque ya se da uno cuenta la problemática que hay en las instituciones Tanto así como en nivel educativo, personal, familiar, todo Vemos con muy buenos ojos la administración municipal Porque si se está pensando desde todas las instituciones educativas Desde todos los ámbitos educativos Entonces sí es posible que se pueda direccionar un plan real No focalizado quizás en la misma administración como tal Sino en cada una de las instituciones Y que se llegue hasta las instituciones rurales Que hacen parte del municipio La importancia de este proyecto educativo Radica básicamente en que vamos a socializar Y a diagnosticar la calidad educativa del municipio A través de sus 10 instituciones Y a través de los resultados cuantitativos de pruebas a ver y pruebas cifres Es una gran expectativa de que esa lectura de la realidad Nos permita consolidar unas estrategias claras De la educación en nuestro municipio, en la región como está De la educación como digo para el desarrollo sostenible Y de la educación para potencializar todas esas bondades que tenemos como localidad Es pensar para proyectarnos y para integrar a nuestro plan de desarrollo Esa lectura de la realidad de cara a la región y de cara al mundo Es decir, la educación como el agente transformador Es la gran expectativa que tenemos Que nos va a permitir poder potencializar nuestras bondades locales De cara a la región y al mundo El 93.33% de la población estudiantil del municipio asiste a instituciones públicas 48% en la zona rural y 52% en la urbana De esta población estudiantil, el 64% viven en los estratos 0, 1 y 2 De las 41 veredas del municipio, el 58% cuenta con básica primaria únicamente Solo seis instituciones educativas cuentan con el ciclo completo hasta la media básica Existen marcadas falencias en la educación para el trabajo y superior Entre una lectura de la realidad y su comprensión Este primer diagnóstico sobre la educación en el municipio de Guarne Nos deja como retos La contextualización de la educación De acuerdo con potencialidades y sectores sociales, culturales y productivos Una infraestructura renovada, amigable e inclusiva Ambientes de aprendizaje, alimentación escolar, conectividad hacia la calidad Proyectos educativos vinculantes y articulados a las capacidades y potencialidades de la comunidad Formación, capacitación y acompañamiento a la comunidad docente Educación para la cultura, la recreación, el deporte y los oficios Un Guarne bilingüe Educación para el trabajo, el desarrollo humano y el desarrollo productivo Educación, capacitación y acompañamiento a las familias Educación para el fortalecimiento de un liderazgo ético y responsable Trabajamos en la perspectiva de identificar capacidades, potencialidades y problemáticas Buscando referentes educativos que permitan el encuentro de una educación para el contexto Y en la cultura para el cuidado La transformación de la educación empieza desde la reflexión de la realidad De sus contextos y su dinámica de aprendizaje Y su comprensión en el ámbito del aula abierta y diversa Que favorezca la inclusión con sentido humano y ético para todos los educandos de nuestro municipio ¡Gracias!